Y hemos llegado al Centro Curicó para conocer un poco más de Pancho Saavedra. Me dijeron que la familia tenía carnicería y yo soy tonto para la carne, así que vamos a ver qué pasa. Esto es Lugares que Hablan. ¿Una carnicería por acá conoce? Ah, aquí. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Don Kiko? Sí, con él. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted cómo está? Muy bien. ¿Usted es el papá de Pancho Saavedra? El hermano mayor. Estamos haciendo un capítulo especial, Lugares que Hablan de Pancho Saavedra. Sí, pero estamos trabajando en estos momentos. Si gusta, pasa para acá y me ayuda. Pasa, catador. ¿Y qué piensa usted cuando lo ve en la tele los sábados y ahora en la mañana, en el Bienvenido, en el Matinal? Estamos un ratito viendo acá, a ver cómo estamos viendo a ella. Ah, pero tienen el presupuesto aquí, ¿eh? Sí, pues siempre lo vemos. ¿Pero cuánto estás mostrando vos, Valencia? No, pues demos buena imagen. Oye, ¿cómo se portaba el Pancho cuando chico? Bien, bien, oye, bien. Él no era muy bueno como estudiante, pero se portaba bien. ¿Ahora qué era mejor? No, me dieron nomás, entre cinquitos, cuatitos y medio. ¿Qué pensó usted cuando Pancho le dijo, ¿sabe qué, papá? Yo me quiero dedicar a la televisión. Oh, casi me morí. ¿Sí? ¿No le gustó? Porque él quería estudiar, por ejemplo, audiovisual. Y yo decía, audiovisual, ¿qué campo tiene? ¿Qué le parece a usted el cariño que le entrega la gente a Pancho? Bueno, la gente mayor lo consideran de su familia prácticamente, sobre todo en provincia. ¿Unas palabras para Pancho? ¿Para su cumpleaños? Que sea muy feliz y que siga trabajando hasta la fecha como lo ha hecho. Así que, mucho cariño y te quiero mucho. Ya, suéltame, suéltame, que tengo que trabajar. Venga, la carne de guerra, la carne de guerra, la mejor carne para los regalones, para la once, para ver el factivo, la teleserie, en lugares que hablan. Me dicen que debemos visitar sí o sí el Mercado Central, un lugar típico de la zona donde se encontraría una mujer que conoce muchísimo a Francisco. Se dice que es el gran amor de Saavedra. Hablo de la tía Mari. Hemos llegado hasta el Mercado Central de Curicó. Estamos buscando a la tía Mari. Alguien que conoce muy bien a Pancho. Disculpe, la tía Mari. Aquí llegamos donde la tía Mari, aquí entre tanta gente, porque justo es la hora del almuerzo. Mi niño, que Dios te bendiga, que tengas ahí una larga vida, hijo, y que llegues muy, muy arriba. Pero que no cambies nunca, Panchito. Y cuídate, hijo, y que Dios te dé hartas, hartas bendiciones. Mucho cruzito, mi amor. Y acuérdate de venir al Mercado, que el Mercado son tus raíces también. Mónchate para allá, mira, tenemos los pollitos. ¿Qué tenemos ahí? Ahí tienen pollitos asados, al horno. Oye, estoy como, me siento yo en este momento como Pancho Saavedra en lugares que hablan. Buenas presas tienen aquí. Buenas presas tienen aquí. Gracias, Mari. No te voy. Ya, que vengan a almorzar. Sí, déjate de grabar que ahora nos vamos a comer una cosita. Mandero, el curicol lo mejor es la pechuga. Y otras cosas más.